¿Qué tipo de sistema nervioso tienes? Vamos a discutir eso porque es un punto importantísimo cuando hablamos de la tecnología del metabolismo y de los milagros y mejorías que se pueden producir en la salud, en adelgazar, en la calidad de sueño, hasta en el cáncer. Conociendo los temas del metabolismo es importante que sepas, antes que nada, ¿Qué tipo de sistema nervioso es más dominante en tu cuerpo?, porque todos no somos iguales. Uno de los errores de la medicina y de la nutrición que calculan que todo el mundo es igual, todos no somos iguales. Así que vamos a ver hacia qué lado se inclina, cuál es la predominación en tu cuerpo. Empecemos por decir, te voy a hacer aquí la figurita, empecemos por decir que lo que domina el cuerpo, lo que controla el metabolismo, las acciones, las glándulas, las hormonas, todo en el cuerpo, todo lo controla el sistema nervioso central autónomo. El sistema nervioso central autónomo está aquí atrás en el cerebelo y eso trabaja 24 horas, 7 días a la semana y nunca para, es lo que mantiene el corazón palpitando, es lo que mantiene la digestión, es lo que mantiene el sistema inmune, todo eso está ocurriendo en automático, por eso se llama sistema nervioso central autónomo, que quiere decir automático, pasa en automático, tú no tienes ni que pensar, eso pasa automático. Ahora, ese sistema nervioso central autónomo está dividido en dos partes y todos lo tenemos igual, son dos partes. Un lado le llamamos el sistema nervioso excitado, yo le llamo el sistema nervioso excitado, la medicina le llama sistema nervioso simpático, con los años me di cuenta de que la gente no se podía aprender bien ese nombre de simpático, ese nombre médico, así que decidí llamarlo sistema nervioso excitado y eso le ha gustado a la gente, ahora la gente se acuerda, es el sistema nervioso excitado. Y el lado contrario que todos lo tenemos también, porque si no no estaríamos vivos, es el lado pasivo, que yo le llame pasivo, pero que la medicina le llama parasimpático. En fin, el lado excitado tiene que ver con peligro, con pelear, con correr, con estar alerta. Cuando usted pasa un susto, cuando casi va a chocar el carro, lo que se activa es el sistema nervioso excitado, se abren las pupilas, obvia usted más, ve más, está más alerta, está en todos los sentidos prendido porque está el cuerpo listo para pelear o correr. Así que básicamente este sistema nervioso excitado tiene una función principal, es pelear y correr, es prepararse para confrontar un peligro. Así que ahí no hay relajación posible, ahí solamente hay actividad, acción, fuerza, velocidad. El lado contrario que todos lo tenemos también es el pasivo, el pasivo es donde existe la relajación, la calma, la paz, la calidad de sueño, el romanticismo, la habilidad del cuerpo de sanarse el mismo, de combatir una enfermedad, está toda en el lado pasivo. Cuando hablamos de enfermedades como cáncer, estamos hablando de que es dominante el lado excitado, cuando hablamos de alta presión, excitado, hablamos de artritis, excitado y uno quiere controlar esas enfermedades tiene que de alguna forma activar el lado pasivo y de momento el cáncer se puede parar, la presión puede bajar, la artritis puede empezar a reducirse, ¿Por qué?, porque activamos el lado pasivo que es el lado contrario. Entonces voy a pasar aquí a enseñarle a ustedes 5, 5 síntomas, 5 manifestaciones que tiene el sistema nervioso excitado, ¿Para qué?, para que usted sepa, si es que no lo sabe todavía, ¿Qué tipo de sistema nervioso nervioso es dominante en su cuerpo?, ¿Cuál domina más?, todos nosotros tenemos el lado excitado, todos nosotros tenemos el lado pasivo, pero la pregunta sería ¿Qué lado de su sistema nervioso está más activo?, ¿Qué lado es más predominante?, ¿El lado excitado o el lado pasivo? Para saber si su cuerpo tiene un sistema nervioso excitado hay que saber que hay 5 manifestaciones del sistema nervioso excitado, así que yo le voy a hacer las 5 preguntas y así usted va a saber si su cuerpo tiene 1 manifestación de excitado, 2 o tiene 3 o tiene 4 o tiene el máximo que son 5, sea las que sea que usted tenga, usted caería en el lado de su cuerpo tener un sistema nervioso excitado, si usted no tiene ninguna de ellas, pues seguro usted tiene un sistema nervioso pasivo, por ejemplo en mi caso yo tengo un sistema nervioso pasivo, quiere decir que ninguna de estas 5 preguntas yo puedo contestar que sí, en el caso de alguno de ustedes van a contestar 1 que sí, 2 que sí, 3 que sí, 4 que sí, 5 que sí y es lo que solo que le diría es ¿Qué grado de excitación tiene su cuerpo?, obviamente que más grado de excitación tenga pues tiene más tendencia a tener más situaciones extrañas en el cuerpo que ya lo vamos a ver. Veamos a la primera pregunta ¿Ok?, primer indicador de tener un sistema nervioso excitado, el número 1 es, puedes tener dificultad digiriendo la carne roja, si en algún momento usted ha tenido dificultad digiriendo la carne roja, ya sea en presente o en pasado, sepa que usted tiene un sistema nervioso excitado, porque la persona que tiene un sistema nervioso pasivo, la carne roja le cae espectacularmente bien, así que los únicos que tienen problemas con la digestión de algo de carne roja y demás, o que el cuerpo mismo se la rechaza, es la persona del sistema nervioso excitado, esa es la primera. Vamos a la segunda, la segunda manifestación del sistema nervioso excitado es si consumir grasa saturada o alimentos grasos puede causarte problemas digestivos, ¿Qué quiere decir eso?, que si usted come algo grasoso, algo con mucha grasa, si le cae problemas digestivos o no. La realidad es que el que tiene un sistema nervioso pasivo, no importa cuánta grasa coma, le cae espectacular, por ejemplo la dieta cetogénica, que es una dieta de casi todo grasa, les cae espectacular a las personas del sistema nervioso pasivo, pero a veces una persona del sistema nervioso excitado trata de hacerla y lo revienta, porque es un cuerpo que realmente no tolera eso, pero es por esta razón, no es por ninguna otra. Así que si usted consumir la grasa saturada o alimentos grasos le puede causar problemas digestivos, considere que usted tiene un sistema nervioso excitado. Próxima pregunta, la número 3. Si consume alimentos tarde, tarde en la noche, ¿Se le puede afectar la digestión?, o sea usted ha observado si usted consumir algo o comer algo tarde de noche le puede afectar la digestión, como que se queda por ahí el alimento, como que le crea agruras, como que no lo digiere bien, como que se levanta el otro día con sabor a esa comida en la boca, pues eso quiere decir que usted tiene un sistema nervioso excitado, porque la persona que tiene un sistema nervioso pasivo, no importa a la hora que coma, digiere perfectamente bien, puede comer y acostarse a dormir y vigiere mientras está dormido, es una situación completamente distinta. Así que ahí tendríamos el tercero. Vamos a ver el cuarto, el cuarto indicador del sistema nervioso excitado. Si usted consume alimentos tarde en la noche, puede consumir alimentos tarde en la noche dificultarle el sueño, o sea quitarle su habilidad de poderse ir a dormir. Hay personas que si comen algo muy tarde y lo han observado entonces tienen dificultad para dormir. La persona que tiene un sistema nervioso pasivo no tiene ese problema, porque la función de dormir no se afecta cuando la persona tiene un sistema nervioso pasivo, pero la función de dormir si se puede afectar cuando la persona tiene un sistema nervioso excitado, porque el cuerpo se preparaba a dormir, usted le metió un alimento, le causó una interrupción de su proceso y ahora perdió el sueño. Así que si usted tiene o ha tenido problemas por comer tarde con su sueño, sepa que tiene un sistema nervioso excitado. Bien, no sé cuánta usted lleva, estamos en la cuarta, vamos a la quinta y última. Esta es la última, indicador del sistema nervioso excitado. Si usted tiene un sueño liviano y un ruido leve le puede despertar, usted tiene un sistema nervioso excitado. Así que si usted tiene esa condición de que un ruidito leve, un perro que ladra en la lejanía, un zumbido de algo, cualquier ruidito pequeño le puede despertar, eso quiere decir que usted no duerme profundo, usted duerme en una fase superficial y eso hace que cualquier ruidito la despierte, eso quiere decir que tiene un sistema nervioso excitado, porque la persona que tenemos, las personas que tenemos un sistema nervioso pasivo, dormimos como piedra, o sea se nos puede caer la casa encima y no sentimos nada. Yo en una ocasión estuve en un sitio que había un terremoto y mi esposa trató de despertarme y nunca me pudo despertar, al otro día me dijo que había un terremoto, o sea porque el que tiene el sistema nervioso pasivo duerme tan profundo que no sienta absolutamente nada. Entonces pregunta ¿Cuántas de las 5 usted contestó? Contestó 1, tiene un sistema nervioso, contestó 2, lo tiene nervioso excitado, contestó 3, lo tiene más excitado, contestó 4, es más excitado y contestó 5, tiene el máximo de excitación. Entonces, ya sabiendo eso, aquellos de ustedes que no contestaron que sí a ninguna, pues tiene un cuerpo como el mío, es pasivo, es un cuerpo que la carne roja siempre nos cae bien, que las cosas grasosas nos caen espectacularmente bien, que consumir alimentos tarde no nos daña la digestión, que consumir alimentos tarde no nos quita el sueño y que el sueño es tan profundo que casi nada nos despierta. Entonces, ahora usted sabe si tiene un sistema nervioso excitado o pasivo. Vamos a hablarle de si usted tiene un sistema nervioso excitado o si conoce a alguien que tiene un sistema nervioso excitado, su pareja quizás, ¿Cuáles serían las condiciones que tiende a padecer? Y también algunas soluciones y recomendaciones, fíjese. Es característico de las personas del sistema nervioso excitado tener dolor en la espalda, dolor en la espalda aquí arriba, ¿Por qué?, porque aquí arriba es que nace el sistema nervioso excitado, aquí nace. Pero también dolor en la espalda, en la otra parte que toca el sistema nervioso excitado que es en la espalda abajo, la espalda atrás abajo, así que arriba o abajo, pero más que nada acá arriba, ese dolor característico acá arriba, eso es bien de personas del sistema nervioso excitado. También padecen de mala calidad de sueño, tienden a padecer bastante las personas del sistema nervioso excitado de mala calidad de sueño, es un sueño interrumpido, se levantan a orinar varias veces, se levantan cansados o cansadas por la mañana, porque es un cuerpo que no descansa profundo, es un cuerpo que cualquier ruido los despierta y demás, es un cuerpo que tiene dificultad para tener un sueño verdaderamente reparador. Y las personas que tienen artritis, esas todas tienen un sistema nervioso excitado, nunca he conocido, he conocido a miles de personas con artritis, porque vienen a los centros NaturalSlim, los ayudamos con su obesidad, su diabetes y demás. Nunca he conocido a uno que no tenga un sistema nervioso excitado, todos tienen sistema nervioso, o sea la artritis es casi una manifestación exclusiva del sistema nervioso excitado. ¿Por qué lo sé?, porque cuando nos llega una persona con obesidad, sobrepeso, los empezamos a ayudar con el metabolismo, empiezan a adelgazar, hidratamos el cuerpo, limpiamos el hongo, estabilizamos el sistema hormonal, de momento la persona que tenía artritis le empieza a bajar el dolor y en mucho hasta se le desaparece completo. O sea que lo hacemos porque pasamos a la persona del lado excitado, lo traemos más hacia el lado pasivo y de momento todos los achaques de la artritis se desaparecen. La alta presión es bien característica del sistema nervioso excitado, pero la alta presión tiene una excepción, hay personas pasivas que están bien obesos, que están bien sobrepesos y si usted está bien obeso, bien sobrepeso, pues la misma grasa le sube la presión, pero en su mayoría las personas de alta presión son del sistema nervioso excitado. La grasa abdominal, la habilidad de sacar grasa en el abdomen, en la panza, en la barriga, eso es bien del sistema nervioso excitado. En mi libro El Poder del Metabolismo usted ha visto que menciono que la grasa abdominal tiene que ver con el estrés, con una hormona que se llama cortisol, como la persona que tiene el sistema nervioso excitado siempre está estresada, tiene niveles de cortisol alto, tiene un cuerpo bien alerta, oye más, huele más, siente más y son cuerpos que casi no pueden estar tranquilos, tienen que estarse moviendo. Esas personas pues sacan grasa abdominal, sacan una barriguita y a veces son delgados, pero tienen esa barriga ahí, tienen esa grasa abdominal ahí que no hay quien se las quite, es una característica del sistema nervioso excitado. Otra es el estreñimiento, el estreñimiento es bien característico de la persona del sistema nervioso excitado, de hecho entre los pasivos no existe el estreñimiento. El estreñimiento viene porque cuando el sistema nervioso se excita y está listo para pelear, pues para el movimiento intestinal, porque se prepara para pelear y cuando usted va a pelear usted no puede ni ir al baño ni nada, tiene que pelear, entonces eso es lo que pasa. Así que si usted está padeciendo de estreñimiento, pues sepa que es porque tiene el sistema nervioso demasiado excitado y la buena noticia es que cuando uno empieza a tranquilizarlo el movimiento intestinal se reanuda y se le quita para siempre. Lo otro es que las personas del sistema nervioso excitado padecen mucho de nerviosismo y ansiedad, es un cuerpo que está bien alerta, es un cuerpo que tiene las pupilas abiertas, es un cuerpo que ve más, huele más, oye más. Algunos del sistema nervioso excitado son tan activos en sus sentidos que huelen como si fuera un sabueso, o sea huelen cosas que otras personas no pueden oler, porque tienen los sentidos bien, bien avivados. Así que ese nerviosismo y ansiedad es bien característico de un sistema nervioso que está listo para pelear o correr. Y lo otro es que la gran mayoría de las personas que padecen de hipotiroidismo, en su gran mayoría son del sistema nervioso excitado. ¿Por qué? Porque la tiroides es la glándula que más se afecta con el estrés, como la persona del sistema nervioso excitado padece de mucho estrés, de por sí ya anda estresada, pues se afecta mucho la tiroides. Hay personas del sistema nervioso excitado que tienen eso, pero también los de pasivos tenemos problemas de tiroides como yo, pero la gran mayoría de las personas con hipotiroidismo definitivamente son del sistema nervioso excitado. Y entonces lo último es decirles que el hongo cándida ataca mucho más a las personas del sistema nervioso excitado que a los pasivos. La razón para eso es simple, cuando una persona tiene un sistema nervioso excitado, el sistema nervioso excitado es para pelear o correr, cuando se prepara para pelear o correr, bloquea el sistema inmune, el sistema de defensa que es lo que defiende al cuerpo del hongo. Así que las personas que tienen sistema nervioso excitado pues están más susceptibles a que el hongo cándida haga escantes con ella, a que los invada ¿no? Así que esas son las condiciones. Ahora, ¿Qué ayudas pueden haber para una persona que tiene sistema nervioso excitado? Vamos ahora a la parte de las soluciones. Tiene que tener la dieta correcta. ¿Cuál es la dieta correcta para un excitado? Pues una dieta que no va a llevar carne roja, que no va a llevar cerdo, que no va a llevar alimentos muy grasos y que va a llevar muchos vegetales, mucha ensalada, jugos de vegetales, jugos verdes, buena hidratación y eso los tranquiliza. Tan pronto usted quita la carne roja, la grasa, las especies fuertes y demás, el sistema nervioso excitado se tranquiliza, sobre todo cuando empieza a hacer los jugos verdes tiene una diferencia dramática. La hidratación es importantísima en todo el mundo, pero sobre todo en la persona del sistema nervioso excitado, porque la persona del sistema nervioso excitado está tan excitado que el cuerpo le baja el pH, le baja la acidez, tiene más acidez y si no tiene agua para eliminar esos ácidos, el cuerpo se súper acidifica. Los jugos verdes y de vegetales son milagrosos, sobre todo para la persona del sistema nervioso excitado. He visto cientos de casos de personas que tenían cáncer que empezaron a hacer, siempre del sistema nervioso excitado empezaron a hacer sus jugos verdes, sus jugos de vegetales y el cáncer empezó a mejorar y en algunos casos hasta se paró. O sea que la realidad que le puedo decir es que realmente jugos verdes y de vegetales es la ayuda mejor que usted le puede hacer a un cuerpo si usted tiene un sistema nervioso excitado, es milagroso. El magnesio y el potasio son vitales para la persona del sistema nervioso excitado, fíjese. El magnesio tiene la cualidad que el magnesio reduce la excitación y el potasio lo que hace es que aumenta el lado pasivo, los dos tienen un efecto calmante en distintas direcciones, pero los dos terminan tranquilizando el cuerpo, uno el magnesio porque baja la excitación y tranquiliza el cuerpo y el otro porque activa la relajación. Así que los dos, esos dos son compañeros inseparables, le llamamos el duodinámico. El ejercicio es vital sobre todo para las personas que tienen el sistema nervioso excitado. Pocas cosas hacen tanto bien a una persona del sistema nervioso excitado como el ejercicio. Cuando usted hace ejercicio, después usted duerme bien, cuando usted hace ejercicio después usted adelgaza bien, cuando usted hace ejercicio usted se tranquiliza porque el ejercicio activa el lado pasivo, el ejercicio se hace con el lado excitado pero el cuerpo entonces reacciona activando el lado pasivo. Así que el ejercicio es vital para las personas que tienen el sistema nervioso excitado. Tomar el sol es bueno para todos porque aumenta la vitamina D, pero para las personas del sistema nervioso excitado es todavía más importante porque la vitamina D tiene un efecto tranquilizante del sistema nervioso, completamente tranquilizante inclusive le ayuda a dormir. La conexión a tierra es vital, la conexión a tierra es que usted se quita los zapatos, se quita las medias y con la piel de su pie toca el pasto, toca la grama, toca la tierra, toca la arena y está ahí 10 o 15 minutos y entonces usted puede a veces sentir que hasta la corriente de su cuerpo empieza a salir, a veces son unos corrientazos muy fuertes. Todo el Wi-Fi, los sitios donde estamos con Wi-Fi que tiene ondas electromagnéticas, le mete a usted ondas electromagnéticas eléctricas dentro de su cuerpo, dentro de su sistema nervioso excitado y la única salida que eso tiene es la conexión a tierra. Así que hacer conexión a tierra es vital, súper saludable para las personas del sistema nervioso excitado y la limpieza de hongo es muy vital para las personas del sistema nervioso excitado. Nosotros en los NaturalSlim hemos visto, que los tenemos en 7 países, hemos visto que las personas que nos llegan con las infecciones más severas de hongo siempre son excitados. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso excitado bloquea el sistema inmune, el sistema de defensa y entonces el hongo no tiene nada que lo controle, por eso las infecciones más severas de hongo cándida siempre las vemos en personas que tienen sistema nervioso excitado y tienen picores en la piel, sinusitis, migraña, flujo vaginal, al dolor al tener sexo, tienen todas las manifestaciones del hongo cándida más nefastas las tiene la persona del sistema nervioso excitado. Y por último respirar profundo, si usted tiene un sistema nervioso excitado es vital que usted aprenda y haga la costumbre de respirar profundo. Va a haber un par de episodios que tengo en metabolismo y estoy explicándoles cómo se hace para respirar profundo, pero cuando usted respira profundo usted está haciendo dos cosas, 1 mete mucho oxígeno lo cual tranquiliza el cuerpo, 2 le da una señal al sistema nervioso de que se relaje, la respiración profunda después que usted la hace una quinta, sexta vez va a ver que usted empieza a bostezar, ese bostezo que es como para prepararse para dormir le está indicando que se acaba de activar el lado pasivo. Así que ahí lo tiene, la dieta que se recomienda tanto para excitado como para pasivo es la dieta 3x1, porque una de las cosas que más daño le hace a un cuerpo es el exceso de glucosa, el exceso de azúcar, el exceso de almidones, de arroz, de papa, de dulce, ese tipo de cosas. Así que si usted hace estas recomendaciones y si tiene dudas consúltenos, tenemos consultores en línea, consultores certificados en metabolismo, estamos listos para ayudar, le contestamos, le damos soluciones, le damos ayuda, haga su consulta que estamos listos para ayudarle y todas estas cosas como usted sabe que tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo, se las comento, porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.